Hmm, no hay nada en la televisión. Oh, ¿qué es eso? ¿Estás buscando tener una piel impecable? Sí, claro que sí. Esta genial mascarilla dejará tu piel radiante. Solo póntela y deja que la magia suceda. Es como si estuvieras en un club. ¡Debo tenerla! ¡Wow! Llama ahora, no te la pierdas. En serio levanta el teléfono. Lo haré, señora de la televisión. Oh, esto podría ser un problema. ¿Por qué tiene que pasar esto? Ya sé, puedo hacer mi propia máscara. Y puedo usar la ropa interior de la abuela. Solo tengo que hacer algunas modificaciones. Necesito concentrarme. Eso se ve bien. Probémosla. Me siento como si fuera a robar un banco. Pero mi piel se siente increíble. Creo que está funcionando. Es tan agradable poder darme un gusto de vez en cuando, ¿sabes? Oh, lo sé. Todo lo que hago es limar y pintar uñas todos los días. ¿Y me lo agradece? No. Tengo el color perfecto para ti. Se verá genial. Combinará con tu tono de piel. Oh, sí. Eso se ve bien. Este es uno de mis mejores trabajos. En serio, debería estar en una galería de arte. Tienes que tener algo de brillo. Quiero decir, ¿a quién no le gustaría? Esto está tomando mucho tiempo. No puedes apresurar la perfección, cariño. Listo, terminé. Ah, ¿qué has hecho? No, no puedo creerlo. Lo sé, son impresionantes. ¿Me estás tomando el pelo? Es terrible. Estoy tan enojada. ¡Mayordomo! Me necesitas, señorita. ¿De dónde salió? Mira mis uñas. Haz algo. ¿Es este el inepto que hizo esta atrocidad? Vete de aquí. Me voy a un lugar donde mi trabajo sea apreciado. La Universidad de Payasos está en la esquina. No se preocupe, señorita. Puedo arreglarlo. Hagámoslo. Primero tenemos que quitar estas cosas. Así está mejor. Ahora necesito un poco de ayuda. Este dispositivo hará que todo se vea mejor. ¿Qué es? Prepárese para sorprenderse. Primero tenemos que seleccionar una imagen y luego la imprimimos en sus uñas. ¡Guau! Es genial. Hagamos un intento. Presionaré este botón. ¡Guau! Es increíble. Me encanta. Haz el resto. ¿No es asombrosa esta tecnología? Siento que estoy viviendo en el futuro. Podría hacer esto todo el día. Estoy empezando a arrepentirme. ¡Oh! Estoy despierto. Esta es la mejor manicura que me han hecho. Y todo gracias a ti. Creo que eso es todo. ¡Guau! Se ven tan lindas. Se ven hermosas, señorita. Y pensar que te iba a despedir. Espere. ¿Qué? ¿Qué fue lo que dijo? Hola, quiero una manicura. Ah, ya cerramos. Nunca llego a tiempo para tener cosas bonitas. ¿Qué es eso? Parece que podré tener una manicura después de todo. Es mío, no lo toques. ¿Quién es ese tipo? Oh, bueno. ¡Ey! Chicle gratis. Tal vez no sea todo tan malo después de todo. Solo quería lucir bien. Es tan injusto. Espera un minuto. Creo que tengo una idea. Podría usar la envoltura. Creo que esto podría funcionar. Doblaré el papel de aluminio. Y luego usaré las tijeras para cortarlo. Haré un corte de un lado. Debo quitar una pequeña parte. Si lo abro, se verá como un corazón. Esta será mi plantilla. La pondré sobre mi uña. Luego la pintaré con esmalte de uñas. Es tan fácil y sin ensuciar. Ahora quito con cuidado el papel de aluminio. ¡Guau! Se ve genial. Tengo uñas lindas después de todo. Esa fue una buena idea. Soy tan inteligente. ¡Oh! Eso sabe horrible. ¡Oh! Supongo que hablé demasiado pronto. Qué bueno que nadie me vio. Pero al menos mis uñas se ven bien. Estoy ansiosa por tener mi cita en el salón de belleza. ¡Oh! Será mejor que me escanee. Este estilista es tan exclusivo. No dejan entrar a cualquiera. Por eso es perfecto para mí. ¡Lexy! ¡Qué bueno verte! Lo mismo digo. Gracias por dejarme entrar. Déjame conseguirte un asiento. Asientos robóticos es lo último. ¡Oh! ¡Qué elegante! Es como estar en un parque de atracciones. Solo espero no vomitar. Bien. ¿Qué nos haremos hoy? Me siento con ganas de algo diferente. Tal vez esto ayude. Mmm. No es mi estilo. Mmm. No. Oh. Eso es diferente. Pero no estoy segura. Debe haber algo que te guste. ¡Oh! Esto se ve bien. Que sea ese. Excelente elección. Déjame buscar mis herramientas. Estoy lista. Te va a encantar. Pongámonos a trabajar. Este aparato trenzará tu cabello. Solo tengo que pasar tu cabello por él. Y hace todo el trabajo. Ahora ataré los extremos. Te queda muy bien. Ahora el resto de tu cabello. ¿Qué haría yo sin esto? Ahorra mucho tiempo. ¡Wow! Se ve tan bien. Ahora agreguemos un poco de brillo. Estoy muy emocionada. Todo lo que hago es presionar esto y las gemas se pegan a tu cabello. Es tan elegante y glamoroso. Claro, los diamantes son los mejores amigos de las chicas. ¡Wow! Eres brillante. No sé cómo lo haces. ¡Perfecto! Muchas gracias. ¡Qué bueno que te guste! Oye, ¿qué hay ahí dentro? ¡Wow! ¡Es tan genial! No puedo esperar para lucirlo. Es tan afortunada. Nunca podría peinarme en un salón como este. ¿Ah? Creo que tengo una idea. Es hora de un nuevo look. Necesito estas pinzas. Primero me sentaré debajo de la secadora de ropa. Luego tomaré una sección de mi cabello. Lo envuelvo alrededor de la secadora. Necesito asegurarme de que esté ajustado. Luego usaré las pinzas para mantenerlo en su lugar. Ahora el otro lado. Esto es tan simple. Ahora tengo que esperar. Creo que es suficiente. Quitaré las pinzas y sacaré mi cabello. Tengo unos hermosos rizos. Y no tuve que ir a un salón caro. Hola, Hazel. ¿Qué te parece? Me encanta. Mira mi cabello. Guau, ¿quién te peinó? Oh, odiarás mañanas. ¿Pero qué puedo hacer? Debo prepararme para la escuela. Tengo algo atorado en mis dientes. Debería usar un hilo dental más a menudo. Oh, es Lexi. Mejor la atiendo. Hey, chica. Buenos días. Hola, Lexi. ¿Hiciste tu tarea? Espera, ¿puedes maquillarme? Por supuesto, señorita. Déjeme preparar el pincel. Le pondré base. Eso debería ser suficiente. Míralo. Es tan hipnótico. Y ahora lo aplicaré en su piel de porcelana. Jeje, hace cosquillas. Me encanta. Da una aplicación uniforme. Y ahora su nariz sin estornudos. ¡Tadá! ¿Cómo me veo? Guau, estás preciosa. Todavía no he terminado. Esta máscara es ideal para contornear. He estado trabajando en mis habilidades para mezclar. ¿Qué estoy viendo? Terminamos con esto. No se mueva, señorita. Resaltamos esos pómulos. Parece una obra de arte. Es como ver un programa de cambio de imagen. Oh, espero que sean cumplidos. O de lo contrario, estás en problemas. Es hora de hacer que esos ojos se destaquen. Aplicaré el maquillaje en este pequeño aparato. Este amarillo es un color genial. Ahora debo presionarlo en sus párpados. Es una sombra de ojos instantánea. No puedo olvidar el otro ojo. Eres un mago cuando se trata de maquillaje. Creo que estoy lista para ir a la escuela. Hazel, ¿por qué te ves tan simple? Hay que cambiar ese look. Tengo algo para ti. Ve. No digas que no soy buena contigo. Wow, eso fue rápido. Muchas gracias. Espero que te guste. Bien, hagamos esto. Mi pincel ha visto días mejores. Está bien. Ah, esto es difícil de ver. Estoy haciendo mi mejor esfuerzo. Espera un minuto. Ya sé qué tengo que hacer. Puedo usar este plástico, ¿ves? ¿Qué? Voy a rociar base sobre la envoltura de plástico y luego haré un círculo. Aplicaré sombra de ojos y rímel. Luego una base más oscura para contornear. Y luego lápiz labial. ¿Ves? Lo pondré sobre mi cara. Dios mío, esto es aterrador. Lo presiono suavemente. Y masajeo sobre mi piel. Ahora lo despego con cuidado. Y mi maquillaje está listo. Se ve bien, ¿ah? Wow, qué brujería es esta. Lo sé, estás impresionada. Wow, te veré en la escuela. Adiós. Estoy tan feliz de que haya funcionado. Mejor tomo mi bolso. Wow. Qué suerte. Tuve un aterrizaje suave gracias a Teddy. ¡Oh, no! ¡Ahhh! ¿Por qué? Hora de la lección de hoy. La higiene bucal es importante. Nadie quiere tener un aliento apestoso. Tomen su cepillo y froten. Es fácil, inténtenlo. Y recuerden, el hada de los dientes las juzgará. Oh, realmente le queda bien la falda. Mis dientes brillarán gracias a este ingenioso aparato. Voy a empezar. Pondré pasta de dientes en el protector de encías. Creo que es suficiente. Ahora simplemente lo pongo en mi boca. Todo lo que tengo que hacer es encenderlo. La máquina hace el resto. ¿Es esto o que mi mayordomo me lo cepille? Wow, es tan ingenioso. Todo listo. ¿Cómo están mis dientes? ¿Necesitan un poco más de brillo? Wow, qué diferencia. Mmm, esto podría ser difícil. Mejor empiezo a cepillarme. Primero debo hacer algo. Es mucho más fácil cuando puedes sacarte los dientes. Al menos puedo ver lo que estoy haciendo. Wow, están muy amarillos. Mmm, esto no está funcionando. ¿Qué voy a hacer? Espera. Puedo usar este corrector. O sea, es blanco. Nadie lo notará. Lo aplicaré en mis dientes. Cubrirá las manchas. Y no necesito cepillarme. Solo tengo que esperar a que se seque. Wow, quedaron tan blancos. Me los volveré a poner. Echémosles un vistazo. Wow, se ven geniales. Es hora de revisar esas sonrisas. Mostraré mi mejor sonrisa. Wow, esto sí que son unos dientes blancos. Y las gemas un toque encantador. Una belleza. Estoy impresionado. Bien hecho. Ok. Hazel, es tu turno. Otra sonrisa encantadora. Excelente trabajo. Uf, me alegro de que haya funcionado. Mejor tomo notas. No quiero olvidar nada. Estoy segura de que esto estará en la prueba. Espera, eso no se ve bien. Oh, cometí un error. No importa, se arregla fácilmente. Oh, está vacío. Está bien, puedo arreglarlo. Oh, eso es raro. ¿Qué estás haciendo? Estoy tomando notas. ¿Funcionó? Está bien, puede continuar. Usé una falda para esto. Luces bien. ¿Cuál fue tu truco o aparato favorito? Cuéntanos en los comentarios. Recuerda compartir este video con tus amigos y no olvides suscribirte a nuestro canal para ver más videos útiles como este. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.